Pues aquí es Tupátaro, mira que bien hicieron ese monumento eh, no, aquí ya no es Tupátaro, más allá tiene otro nombre, a ver, vamos a correr lejos, ahí dice, ¿cómo dice ahí adelante? Miren aquí ya está doble carril eh, es uno de ida y uno de venida. Mira el Museo Hidalgo, el Niño Centro de Detención de Discapacidad. Es que es bien bonita los colores, la puta que no hay detallada. Vamos a la hacienda de Corralejo. Vamos a pasar la chapsal de aquí atrás. Vamos a ver más. Siendo mucho aire. Aquí donde quiera ya hay maguey, miren ese es el maguey. Vídeo. 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 Vídeo.